¡Hola! Si te gusta la pintura y la naturaleza, yo tengo una nueva propuesta. Aplicaremos pintura acrílica sobre hojas previamente ya prensadas. Este noviembre te invito a formar parte del hashtag que puedes encontrar en mi página de Instagram, donde puedes seguir una lista diaria con temas para pintar cada día durante todo el mes de noviembre. ¡Gracias!